¡Atrás! Yo no soy a quien deben temer, Prime. Algo oscuro viene en camino. ¡Pérate! ¡Yo no lo manejo! ...de todas las amenazas... ...de tu pasado. Y tu futuro Nunca has enfrentado nada parecido a esto Aquí los espero No puede ser real, no puede ser Ok, si es real